¡Suscríbete! 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 Han pasado los años, te sigo esperando A veces tengo la puerta que se abierta Han pasado los años, te sigo esperando Cuando despierto, nada más que sus sueños ¡Suscríbete! 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 Para toda mi gente que está más allá Y se nos ha adelantado Estén en donde estén ¡Salud por ustedes! ¡Suscríbete! 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 Y al cielo quiero gritar Y al cielo me convenció Que te sigo amando Este es mi cuerpo Han pasado los años Te sigo esperando A veces dejo La puerta me reabierta Han pasado los años Te sigo esperando Cuando despierto Nada más que su sueño ¡Eso! ¡Y arriba mi caja a tu mente! ¡Feliz de aquella que ha robado La flor hermosa que con amor Yo fui llamar ¡Feliz de aquella que ha robado la flor hermosa que con amor yo fui llamar! Te dormías entre sus brazos Mierdas mis hijos En la casa de este grabar Mierdas mis hijos Y decías, decías y no la metías. Y decías, decías y no la metías. Y decías que tú me querías, pero... Jurabas que tú me amabas. Y decías, decías y no la metías. Y decías, decías y no la metías. Con puras mentiras y falsedades. Y decías, decías y no la metías. Con puras mentiras y falsedades. Y decías, decías y no la metías. Y decías, decías que no querías. Pero mentiras, tú eres una falsa. Un saludo para nuestros amigos y amigos. Y decías, decías y no la metías. Y decías, decías y no la metías. Y decías, decías y no la metías. ¡Gracias, muchachitos, gracias! ¡Y con ustedes, Nándolas, cariño! ¡Gracias, mi gente! ¡La bandina! ¡La orquesta! ¡Que me va a acompañar cuando yo muera! ¡Ya está contratada, mi gente! ¡Lo cantamos juntos, ¿verdad? ¡Ya está contratada, cancelada y bien pagada! ¡La orquesta que me va a acompañar cuando yo muera! ¡Ya está contratada, cancelada y bien pagada! ¡Esta es tu parte! ¡Esta es tu parte! No te preocupes, mi amor No vienes a verme Si tú nunca me has querido Tan solo harás el papel Diciendo a unos y a otros ¡Que me amaste, sincero! ¡Ya bailan mi calla! ¡Uh! ¡Ja, ja, ja! ¡Hurra! ¡Voyano! ¡Hurra! ¡Hurra! Ayer hablé con el guardián del cementerio Para que cuide mi tumba Y entre copas y canciones Hemos cerrado el compromiso Ayer hablé con el guardián del cementerio Para que cuide mi tumba Y entre copas y canciones Hemos cerrado el compromiso ¡Jurria! 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 Ayer hablé con el guardián del cementerio Para que cuide mi tumba Y entre copas y canciones Hemos cerrado el compromiso Casi gol, casi gol, casi gol Muy bien, muchísimas gracias ¡Jurria! 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 ¡Jurria!